Hola, soy EFONDESCLASIFICADO y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es cifrado con SSL. Bueno, vamos a ver aquí un truco que es muy útil, que es el cifrado con SSL. Tenemos un texto, este texto nosotros lo vamos a cifrar con el comando SSL. Le vamos a colocar el algoritmo de cifrado que es AES256. Parámetro menos A, menos SALT, menos IN. El archivo de origen que es hola.txt, que acabamos de visualizar. Parámetro menos OUT, que es la salida, o sea, el archivo ya cifrado, punto EN, por no colocarle otra cosa. Le damos una contraseña y visualizamos el texto. Ahí tenemos la comparación del texto no cifrado y el texto cifrado. Ahora vamos a hacer la operación inversa. Vamos a descifrar el archivo cifrado. Otra vez le vamos a dar OPENSSL, el algoritmo de cifrado que es AES256. menos D, menos A, menos IN, el archivo. De texto cifrado, menos OUT, y el archivo donde lo vamos a sacar de cifrado. Sería texto underscore. Colocamos nuestra contraseña. Y cuando visualizamos el archivo de texto, que es la salida, tenemos el archivo ya descifrado a partir del archivo cifrado. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.